Eh, Dari, te mandamos un beso muy grande, eh. Gracias, eh. Bueno, loco, bueno, gracias por todo y bueno, y seguida aguantando, y seguida andando. Tuve un llamado, me llamó Cristina cuando estaba en Pinamar. Uy, ¿de qué? ¿Cuándo? ¿De qué hablaron? Porque había visto las fotos en San Bernardo, porque en San Bernardo, viste que nos dan por muerte, y en San Bernardo, cuando terminé, se levantaron todos y empezaron a hacer la B. Y me puse a llorar como un estúpido, porque todavía me sigue sorprendiendo el peranismo. Este, y... Y entonces le mandé una foto a través de un muchacho, este... Y el sábado, miento, el domingo cuando estaba en Pinamar, me... Hablé con ella, este, que había visto y... Y todo eso, y siempre es lindo hablar con él. Digo, ¿qué haces, mamá? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Yo le pregunté todo. ¿Qué estás haciendo? Y este... Nada, me contó lo que estaba haciendo, dónde estaba, qué sé yo, y... Le digo, estoy en Pinamar. Le dijo, terreno hostil. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy cagado, güey. Y nada más. ¿Y cómo... ¿Qué te dijo? ¿Cómo estaba ella? ¿Está bien? ¿Está descansando, no? ¿Está en Gallegos o en Calafate? Sí, en Gallegos o en Calafate? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no hay otra posibilidad. No, 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 no hay otra posibilidad. Viste que salieron algunos tipo Pichetto, Julián Domínguez, diciendo, no, Cristina ya fue, es el pasado, ¿no? Con alguno voy a hablar y con otros tengo que hablar todavía. ¡Epa! ¿A quién tenés que decirlo? ¿Con quién hablaste? No, no, charlamos, charlamos, no. Yo que soy, yo soy psicólico, ya te van a hacer eso. No, no, charlá, charlá. La otra vez, Menéndez habló conmigo. ¿Está, no, Menéndez, Gustavo? ¿El intendente de Mergo? No, no, no. Sí, 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 sí. Y un buen me dijo lo que pensaba y yo le dije lo que yo pensaba y... Y nada, qué sé yo, también, no, pero mi plata vale, loco, yo también, este, acá todos estamos metidos en cuenta. Vos cuando escuchás a alguien, lo llamás por teléfono y das tu opinión, si tenés la posibilidad, o... De hecho, lo escuchaste acá a Gustavo Menéndez y lo llamaste, fue así, ¿no? Sí, claro, sí, 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 no, 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 porque no, 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 no me gusta eso, no me gusta. ¿Qué no te gusta? ¿Qué es eso? Eso es, este, lo que pasa es que es tan difícil de explicar y tan pocas pruebas. Si, si uno habla, pues, decimos, dí��vese. No, a ver, yo no me fui de la plaza. Por más que papá, le hayan tenido que levantar la tabla para mí así, ¿me entiendes? Yo hasta que el tipo está, y hasta que la mujer está, para mí es respeto y es la que conduce. Me gustaría que no condujera con una estética como tuvimos, de mesa chica. En ese caso le diría, mamá, abre un poco, si ya tuvimos una experiencia con una mesa chica, hablamos un poco más, pero siempre vos en la punta de la mesa. La mesa es el mapa de la familia, la mesa es el mapa de la familia. Uno nace con su lugar en la mesa. Si vos entras a una casa y ves cómo están sentados todos, vos sabés cómo es esa familia. Y los lugares en la mesa son muy importantes. Vos cabecera, hermano, ¿eh? La casa de Brieva, la de cabecera, ¿no? No, no, la cabecera de la Chipi. Ah, la cabecera de la Chipi. Sí, sí, sí. Yo soy Cristinita, la mujer manda. Está muy bien. Y si Cristina te dice... Y si Cristina te dice, bueno, dale, vamos para adelante, pero tenés que ser candidato, David. No, le diría... Ah, bueno, ¿viste? Pero es que yo le sigo mucho mal movimiento diciendo en esta nota con vos y meloneando gente y propalando humor a través del peronismo. Sentado en una mesa, pero estudiando como puede estar algún dirigente de la colectividad que no sabe nada de preforestación. ¿Entendés? Entonces aquí voy a estar en un lugar que no sé y para cual no tengo vocación. Es perdido eso. El público pierde un artista y la política no gana un político. Bien. 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 Bien.